VOLAR Oh, 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 cantaré Oh, 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 de blue, de pinko de blue Felice, grisar el azul Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aleja de paso de mí Una música dulce tocará solo para mí VOLAR Oh, 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 cantaré Oh, 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 ne blue, de pinko de blue Felice, grisar el azul Ne blue, de pinko de blue Felice, grisar el azul Pirámela Esa niña que yo quiero Pirámela Esa niña que me muero Pirámela, pirámela Pirámela Esa niña que yo quiero Pirámela Esa niña que me muero Pirámela, pirámela Cuando se marea dolores, cuando se quema el damore Cuando se quema el lluviera, cuando se quema el dolore Cuando se marea dolores, cuando se quema el damore Cuando se quema el lluviera, cuando se quema el dolore Baila, 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 bailame Esta rumba es la gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Esta rumba es la gitana que yo siempre cantaré Que solo vivo enamorarte Que solo vivo enamorarte Me enamoré de esta gitana Que ya se va a bailar Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba es la gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba es la gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré Esta rumba es la gitana que yo siempre cantaré Chovy, chova, cada día yo te quiero más Chovy, chova, cada día yo te quiero más Chovy, chova, cada día yo te quiero más Y si amor de Gastinho es tan maneirão No tiene la culpa Caballo la vencemana Porque es muy despreciado por eso No te perdono llorar Y si amor llega así de esta manera No tiene la culpa Amor de compra he vendado Amor de mes pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tener perdón de Dios Corré en mi vida la fortuna de ti Corré de ti no tendrás aparado Lo mismo que ayer Lo mismo soy yo No te encuentro el abandon Es imposible no te encuentro de verdad Por eso un día no te encuentro sin de nada, lo mismo que alguien Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la prenda, mi vida sí Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así Mamboleo, mambolea, porque mi vida yo la prefiero vivir así